hola cómo están bueno si continuando con nuestro taller de collage hoy sí vamos a hacer lo que correspondería a un auténtico collage con papeles de diario con papeles de colores todo lo que podamos conseguir nos vamos a basar primero en un ejercicio que tenemos que yo se lo presento también al principio del vídeo simplemente como para tenerlo como ejemplo bien como empezamos por supuesto vamos a empezar con el fondo no vamos a quizás encontrar todo tan igual al ejercicio pero no necesitamos que sea igual necesitamos elementos similares como para trabajar como para tener de ejemplo pero no que sean iguales por ejemplo de fondo utilizar este papel que es un papel de envoltorio papel de barrilete ahí vamos a utilizar papel este papel este de almacén de nuestras compras vamos a utilizar estos papeles de fondo sobre todo en ese enriquecedor que tengan también letras y todo tipo de de elementos más que lo hacen más decorativo esto lo vamos a poner mejor así y este así bien ya tenemos la parte del fondo ahora vamos a ir trabajando la figura que la figura en este caso es en la que el jarrón a esto también nos sirve de fondo para el jarrón son elementos que vamos a estar utilizando de fondo acá iría el jarrón citó tengamos en cuenta que como es una forma cilíndrica tiene redondeado el borde de arriba y también el borde de abajo hay algunas frutas también que le vamos a agregar formas redondas yo lo tengo recortado previamente para ahorrar para que le sea más dinámico toda la proyección del vídeo de este lado también hay otras formas que vendría a ser tipo una botella un vaso que tenemos ahí y algunos elementos que van de de la parte derecha de izquierda no derecha perdón acá nosotros tenemos una figura que se asoma de fondo en el ejercicio original le vamos a poner también un ojo de una chica que se asoma por acá porque encontramos esto y aparte me gustó muchísimo el tema de esta figurita que conseguí como para agregarla a nuestro a nuestro motivo se le puede poner algo de verde también para que parezca que hubiera un poco de naturaleza bien ya tenemos un lado preparado ahora vamos por el otro que es que nos falta terminar el jarrón la forma elíptica que le vamos a hacer ahí para darle profundidad y las flores las flores que van a consistir en un recorte de verde y vamos a usar flores que tengan el amarillo como como fondo también el amarillo con letras flores de otros colores también amarilla y amarilla acá y ahí nos queda nuestro trabajo que sin ser ah nos faltaba acá un recorte de librito que había de este lado sin ser el trabajo original hicimos nuestro trabajo con los mismos elementos para que ustedes puedan apreciar como pueden utilizar papeles que que los consiguen fácilmente porque son papeles que envuelven productos y los combinan con las letras los claros oscuros las letras lo hacen más enriquecedor al trabajo bueno espero que les haya gustado bueno y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima